Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo al LG61 de Takara Tomy Nada más ni nada menos que a Pounce y Wingspan Si, los Decepticons Clones Que por cierto Bueno, ahorita les digo Me encantaron, están muy bonitos Son pequeños, son de bolsillo Son bonitos, son durables, son juguetes Plastimarks Son de este tamaño, son pequeños Pero pues con un Con un este ¿Cómo se le dice? Un no sé qué de juego Ya recordaré cómo se le dice eso Potencial de juego No, no, no me acuerdo Muy bien Muy bueno Lo chido de estas figuras Pues es, aparte de que están traídas de la G1 Pues es que son clones O sea, son iguales Pero no se transforman en lo mismo O sea, traen acá otros accesorios En la parte de atrás Claro, pues están ocultos No se ven No los vas a ver de espalda Los vas a ver de frente Aunque este lo delatan un poquito aquí Estos colores de acá Ahorita van a ver qué es Bueno, este es Wingspan Porque tiene Wings En las Span de abajo Bueno, pues vamos a transformar a Pounds Para ello A los dos les giramos la cabeza así Para que se esconda Ahí está A este cuate A ver si Ah, sí Así adentro Así Vamos a bajar aquí esto ¿Qué hubo? Ahí ya bajamos las patitas De la pantera esta Y de acá atrás Ya se me está olvidando Giramos Y sacamos de acá Las patitas de atrás Ahí está Giramos Sacamos las patitas de atrás Y de aquí Trae hasta colita aquí ¿Cómo la ven? Ahí está Ahí está Ahí está Me recuerda mucho a Sixshot Esta pantera Ahí está Miren nomás Qué bonita Está cotorra Ahí está Ahí está La colita Las patas de atrás Las de enfrente La cabeza así De perro De pantera Sí, es más bien Una pantera Y pues vamos a ponerlo Vamos a ponerlo por acá Ahora vamos con Wingspan Y giramos Y giramos Algo que no hice No hice notar Fue la El escudo que traen En el pecho Que son diferentes Y De este De este De este Si ya se me está Olvidando Ok Este lo bajamos Bajamos esto Bajamos este otro Y si me hace que estoy Y al revés No, bueno Lo voy a dejar así Como estaba ahorita Ahí sí Ok Luego La cabeza así Y luego estos Se abren Las de acá Está al revés Así Aquí voy a sacar El ala Así Y de acá Al revés Así Ahí está Qué hule Jejeje Ahí está Cómo la ven Ahí está amigos Vamos a Levantar la toma Para que se vean Mejor A ver si esta luz Me ayuda a mejorar Los colores Que es amarilla Sí, yo creo que sí Me va a ayudar Bueno, ahí está Mira nomás Qué bonitos Este Estos Son Son clones Pero se transforman En diferentes cosas Uno es Fuerza terrestre Y la otra Fuerza aérea O sea Qué onda Esto Esto solo Takara Lo pudo haber logrado Hasbro No Hasbro No No creo que Pueda hacer algo Como esto Tan Tan bonito Miren nomás Qué bonito Están Este Ya no Tienen articulación Estos cuates Este Ya se quedan así Son muy básicos Pero pues también Miren Ahí están Vamos a verlos Verlos a detalle Este Ahí está su colita Hasta cola trae Y lo que sí voy a hacer es Traerme un Titan Master Porque se supone Que Se supone Que Podemos Nosotros Poner aquí Un Titan Para Para Tripularlos Como La ven Que hubo Pues también Se puede poner Acá De manera Que son Ambos Tripulados Por Titans Master O Headmasters Ellos si les pusieron Headmasters Takara si les puso Headmasters Bueno pues Aquí están Amigos y amigas Son Wingspan Y Pounds De la línea Legends De Takara El LG61 Nos vemos en el próximo Video Cuídense Chao Vuelos De la línea O ¡Gracias!